Una de las concubinas, una de las dos concubinas que crió a José, Vila y Silpa, fueron las dos, Silpa era abundancia de palabra. Y creo que como José nos encontramos todos aquí hoy, que José fue criado por los dos, pero cuál venció sobre la crianza de él, ¿verdad? Fue la abundancia de palabra, porque ¿qué fue lo que cayó la voz de José? Nada. ¿De dónde proviene más que todo esta timidez? Bueno, la timidez la podemos encontrar en nuestros hogares, en el colegio, en el trabajo, en todas partes, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestros hogares muchas veces somos ministrados con timidez, ¿verdad? De, no, no hables en este momento, entonces, calla tu voz o apaga algo que tú querías decir, algún pensamiento. En el colegio, ¿verdad? Esas amistades, amistades peligrosas que nos han platicado por ahí, ¿verdad? De, ay no, no le hables de Dios porque qué pena, qué vergüenza que van a decir de ti, ¿verdad? Y en nuestro trabajo también, por ser tachados de, ay, el cristianito, ahí viene otra vez a hablarme del Señor, qué horror, mejor me le escondo, ¿verdad? Entonces, muchas veces somos ministrados en esos terrores. Entonces, les quiero hablar un poquito más de esta historia de José. Y encontré un versículo también, que está en Esdras 4.4. Y dice, entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Ujudá y a temorizarlos, para que dejaran de edificar. Y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propios propósitos. Y lo relaciono con la timidez porque muchas veces este terror, este miedo, es más que todo cadenas que el enemigo quiere anclar a nosotros, ¿verdad? Para que acallar nuestra voz y que no llevemos esa palabra o ese mensaje a esas personas que necesitan ser salvas, ¿verdad? Les ponía el ejemplo en el colegio, que es lo más común, de llevar esa palabra o ministrar a esos amigos que tenemos de venir, vamos a la iglesia, y llevar ese mensaje, ¿verdad? Muchas veces la timidez nos dice, ay, no, qué pena, ¿qué va a decir de mí? Entonces, cadamos nuestra voz y ya no llevamos realmente esa bendición que el Señor tenía para alguien más. También en el colegio podemos encontrar lo que es el famoso bullying, ¿verdad? Entonces, no te dejes intimidar, aunque aquellos gigantes también se levanten en contra de ti. Realmente, ¿quiénes son ellos? Si Dios está contigo, si Dios es tu fuerza, si Dios es tu roca, es tu refugio, si es tu todo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que tener estos miedos? Si son cadenas que nosotros tenemos que ir desatando en nuestra vida para poder liberarnos de ellas, arrebatar esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. También encontré otro versículo que dice, en Isaías 35, 4, decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, es aquí vuestro Dios viene con venganza, con retribución. Dios mismo, Él vendrá y os salvará. Y podemos también en estos momentos de timidez, ¿verdad? En los que tenemos que agarrar valor, en los que tenemos que ser realmente esos guerreros que el Señor quiere que seamos, pelear la batalla, porque Él es el que está con nosotros, Él está para resataldarnos, Él es nuestra roca, ¿verdad? Entonces, tenemos que vencer todo espíritu de timidez que tengamos y realmente levantarnos y ser aquello para lo cual fuimos llamados. Entonces, también tengo otro versículo por acá que dice, Josué 1, 9, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y realmente ese es el mensaje que yo quiero darte el día de hoy. ¿Por qué vas a temer? ¿Por qué vas a intimidarte por alguien? ¿Por qué vas a intimidarte por algo si Dios está contigo? Si Él es el que va abriendo brecha delante de ti, Él es tu fuerza, Él es el que habla por ti, porque realmente no somos nosotros los que estamos aquí hablándote, sino que es el Santo Espíritu que nos utiliza a nosotros como vasos para llevar un mensaje, ¿verdad? Entonces, creo que más de todos los que estamos acá hemos sufrido más de algún miedo, más de algún terror, más de alguna fobia, pero ha sido tan grande la obra que el Señor ha hecho en nosotros, que ha trabajado en nuestras vidas para vencer estos temores que muchas veces son solamente barreras que el enemigo quiere poner ante nosotros para que no cumplamos con ese propósito que Dios tiene, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que esforzarnos y más que todo ser valientes, porque el Señor Jesús es quien está con nosotros. Javi, perdona, me llamaba la atención algo que tú decías sobre la timidez a veces se manifiesta con el temor a hablar del Señor, a las personas. ¿Tú has vivido alguna experiencia similar donde has sentido timidez, temor por anunciar, ahí sí que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿verdad? Su luz admirable. ¿Podrías darnos un ejemplo, un testimonio que tú hayas vivido? Sí, sí. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido timidez hasta en lo más mínimo, ¿verdad? Por ejemplo, el venir a danzar aquí al frente es, ay no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? ¿Cómo me muevo? ¿Voy a hacer el ridículo? ¿Me van a ver? ¿Qué horror? ¿Qué pena? Y en mi caso, yo sí les quiero compartir mi testimonio, ¿verdad? Como les digo, era una persona demasiado tímida y antes de meterme a lo que es el departamento de servidoras de jóvenes, por ejemplo, muchas veces el Señor ponía palabra en mi corazón, ¿verdad? Y era la persona que estaba hasta el frente, en la primera fila y en el primer lugar. Y yo decía, qué horror, cómo voy a pasar al primer lugar, me van a ver, qué le voy a hablar, qué van a decir, qué vergüenza. Pero muchas veces hay que vencer ese miedo, ¿verdad? Porque, ¿cómo quedarme yo con esa palabra? ¿Cómo cerrar yo mi boca ante la grandeza de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer yo alguna barrera para llevar esa palabra de bendición para otra persona, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que vencer esa timidez e ir y arrebatar esa bendición, aunque muchas veces es para alguien más. Pero nosotros, realmente por lo que estamos acá, es para hacer vasos, para ser utilizados por el Señor y llevar esa gran palabra. Amén, gloria a Dios. Yo tengo un ejemplo sobre esto, rápidamente lo quiero dar. Todos nos recordamos cuando el Señor Jesucristo, pues, ascendió a los cielos, los apóstoles quedaron temerosos. Entonces, su líder se les fue. Su líder los dejó solos, prácticamente, aunque sabían que el Consolador iba a venir, que era el Espíritu Santo. Pero lo interesante de esto es que Pedro, cuando el Señor Jesucristo es entregado, tiene temor a confesar el nombre del Señor. Y niega al Señor tres veces. Niega al Señor tres veces. Luego, en el libro de Hechos, cuando viene el Espíritu Santo y se posa sobre ellos, vemos a ese mismo Pedro, que niega al Señor tres veces. La primera vez que predica, gana cinco mil almas para Cristo. Y la segunda vez que predica, gana tres mil almas para Cristo. Entonces, este es un ejemplo, hermanos, de que Dios mismo tiene que ir venciendo.